La zona resultó herida en un accidente de tránsito registrado en el ingreso al túnel de San Roque en el norte de Quito. La circulación vehicular en la zona fue suspendida por varias horas. Totalmente destrozado quedó este taxi luego de impactar contra una volqueta. El accidente habría ocurrido alrededor de las 5 de la mañana de este jueves 1 de febrero en plena avenida Mariscal Sucre, a la altura del túnel de San Roque en el sentido norte-sur. Cuando los cuerpos de rescate llegaron al lugar, lograron satar dentro de los fierros retorcidos al conductor del vehículo liviano. Realizamos tareas de descarcelamiento, estabilizamos al paciente y lo pusimos a cargo de la ambulancia del IES. En el lugar del incidente se levantaron indicios para lograr esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. En el lugar trabajamos 12 efectivos, con un unidad de rescate, una ambulancia, una autobomba, un tanquero y dos camionetas. Por alrededor de 5 horas el acceso a esta vía fue suspendido, lo que ocasionó congestión vehicular en la zona. Informa, Carolina Náazante.